Dice que quiere volver a estar conmigo Pues por, creo que aún no está consciente de lo que hizo Se ha dejado llevar y me emociona, pero ya no me importa Y te puedes tragar tus palabras, la verdad no engorda Yo, yo le di todo un tiempo Nunca importaba si era demasiado, todo era perfecto Yo, hoy no puedo perdonarte Aunque me duele verte llorando, la verdad ya es muy tarde ¿De qué sirvió? Si le dejamos, ella no está conmigo, se olvidó de mi cariño Se marchita nuestro amor No voy a negarlo, duele tanto haberla perdido Hoy entiendo es un delirio lo que pasamos tú y yo Te deseo lo mejor ahora con tu nuevo amor Empezaré a borrar tus besos porque hoy Que empieza nuestro adiós Yo, hoy no puedo perdonarte Y aunque me duele tanto, la verdad ya es muy tarde ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Si le dejamos, ella no está conmigo Se olvidó de mi cariño Se marchita nuestro amor No voy a negar, no voy a negar No voy a negarlo, me duele tanto haberla perdido Hoy entiendo es un delirio lo que pasamos tú y yo Que deseo lo mejor ahora con tu nuevo amor Empezaré a borrar tus besos porque hoy Empieza nuestro adiós